En el 2000 busco hombres de París Un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes No es todo loco, que sea vagoso Con instinto animal, que el sexo vuelva loco Ya no soy, ya no soy La infantil criatura, la inocencia se acabó Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rocío Álvaro Buitrago Soy del estado de Guanajuato Y bueno, a ver, cuéntanos quién los traes hoy ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieren que haga? Ponte a bailar Hola Kaeli, hola a todos Yo soy Chubuitrago Soy del estado de Guanajuato y tengo 21 años En mi canal, que tiene el mismo nombre que yo Subo videos sobre tips de relaciones Y cosas que me pasen la vida de a mí Y cosas que te pueden pasar a ti También soy estudiante de nutrición Por lo tanto, podré estar dando tips Y recetas de comidas súper, súper, súper saludables Y riquísimas para cuidar la línea Como se me han dado cuenta No me da pena hacer nada Y también se dieron cuenta Que hice dos castings anteriormente Y pues, con ninguno funcionó Pero dicen Que la tercera es la vencida La verdad, me encantaría formar parte de Freeway Porque soy una persona súper, súper sociable Me encanta hacer videos Y conocer a otras personas Que les gusta hacer videos igual que yo Estaría súper, súper, súper feliz En fin, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver mi video Bye